Hola, ¿qué tal? Si tú estás buscando una manera de generar ingresos recurrentes, quiero que escuches ese testimonio que es una de las personas que se encuentra dentro de nuestro equipo. Así que, escúchalo y pon atención. Eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en fomente. Esa frase la escuché de un gran maestro que se llama Alex Day. Y es así, si uno cree en uno mismo, podemos lograr todo lo que nos propongamos. Yo encontré en BigCommerce una buena opción después de estar buscando. Soy agente de seguros y abogada. Inicialmente lo hice para dárselo a mi equipo de trabajo. Sin embargo, hay una oportunidad muy grande de poder crecer y hacer negocio. Y más con el apoyo de René, que ha sido mi patrocinador y que en todo momento me ha apoyado. Agradezco mucho todo el apoyo, René. Éxito a todos los que se están integrando a esta familia de BigCommerce. Que tengan una excelente semana.